¡Suscríbete al canal! 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 Cintura, rodilla, al piso, baja y pasa el ritmo Vamos, cógele ritmo Cintura, rodilla, al piso, baja y pasa el ritmo Y eso está como como va, como va, como va Va a bailar un caliente, cuando la uniente Los farores, el sol, el bronceado y el calor No puede estar mejor Y eso está como como va, como va, como va Va a bailar un caliente, cuando la uniente Y el otro, el sol, el sol, el bronceado y el calor No puede estar mejor Solo,ía, a bailar un caliente Y eso está como va, como va, como va, como va Va a bailar un caliente, cuando la uniente Y eso está como bijvoorbeeld Un desatera, así que me paso, ¿qué? Quema la rumba, bueno, mira la escena, cómo se mueve, ¿qué? Oh, eh, oh, para arriba no se deja caer Oh, eh, oh, seguimos trabajando Vamos a coger ritmos, cintura, rodilla, piso, baja y pasa listo Vamos a coger ritmos, cintura, rodilla, piso, baja y pasa listo Y eso está como un globo pan, como un globo pan, como un globo pan Va a bailar un caliente, con todo el que vente Y eso está como un globo pan, como un globo pan Tú, 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 pa Oye, por dos, sí Llegó la regalía Muy puro Mano para arriba Echa para allá O la mano echa para allá Echa para allá O la mano echa para allá Echa para allá O la mano echa para allá Echa para allá Mano para arriba Sube la mano para arriba Dale para abajo Dale para abajo Para otro lado Sube la mano para arriba Dale para abajo Dale para abajo Para otro lado Sube la mano para arriba Dale para abajo Dale para abajo Para otro lado Sube la mano para arriba Dale para abajo Dale para abajo Para otro lado Que a mí que me importa el dinero Que a mí que me importa la fada Se quiero que importa salud, familia, futuro, los bimis y las damas Estos artistas no son hombres, todavía no son bimis en la cama Lo que son de janchores, porque se encuentran en tu rama Dice El champaillá, o lo haré champaillá 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 ¡Vamos para arriba! Sube las manos arriba, dale para abajo Dale para un lado, para otro lado Sube las manos arriba, dale para abajo Dale para un lado, para otro lado Sube las manos arriba, dale para abajo Dale para un lado, para otro lado Sube las manos arriba, dale para abajo Dale para un lado, dale para abajo Dale para otro lado Y a mí que me importa el dinero, y a mí que me importa la pava Que aquí no importa salud, familia, futuro, familia, jamón Estos artistas no se compren, todavía no hacen pipi en la cama Porque son los actores, porque les encanta que el drama dice Echa pa' allá, con el mundo, pa' aquí Echa pa' allá, con el padre Echa pa' allá Echa pa' allá, con el padre Echa pa' allá Echa pa' allá, con el padre Echa pa' allá Echa pa' allá, con el padre Echa pa' allá A ver, un momento de silencio Silencio porque se ha perdido un sabalito, se ha perdido un niño